Y para ti mi querido Capricornio, cuidado, hay que desparasitarse, quitarse esos parásitos que empiezan a carcomerte, criticándote y haciéndote de todo. Esta semana estaremos un poquito con problemas de salud. De salud, eso tienes que fijarte mucho, hacerte un chequeo general de salud que es lo más importante. Capricornio, no estar con chismes ni con enredos en tu vida, porque chisme regado jamás aclarado. Recuérdalo mi querido Capricornio. Y bueno, en esta semana vas a estar muy prudente, muy callado, te van a invitar a todos lados, pero no vas a querer salir porque vamos a estar como dolor de pancha. Ay, y para que no le duela la pancha y se cuida muy rico, así es que echarle ganas en su salud, hacer ejercicio mi querido Capricornio.